La cara oculta de la luna es visible y sensible responde a sensible Y hay semresas y océanos interminables, marineros detrás, naves perdidas, mares, cantos y sirenas Preso de la belleza y rendido a ecos vamos más allá, escucha eso no mi capitán Que mal puede albergar, tan ser capaz, de tanta paz, sin duda enaje nada más Adentrémonos descubridores, arviendo caminos, demonios que libran de miedos Y siempre más allá, más hacia el infierno, alimento de llamas, hadas del mal, bajo las olas Hay magia sumergida, hermano, mejor no escuches, si oyes, seres del inframundo, inagotable Ansia, caigo en la hipnosis, ya, déjame ir, que he sentido vivir, sino que descubrir y completar Y siempre otra red, el pescador se vencetale, descubre la muerte en los ojos de la mujer Pez, rezos al fondo y sin oxígeno perecen brazos del hechizo hacia lo más profundo Una luz y calma, el fin llegó, se hizo el silencio, sonrisas serenas de que llega a casa Lleno de gozo, de nuevo pensó, no era acaso un ángel La cara oculta de la luna es visible y sensible responde a sensible La cara oculta de la luna es visible y sensible responde a sensible Y siempre es así, océanos interminables, marineros detrás, naves perdidas, mares, cantos y sirenas Preso de la belleza y rendido a ecos, vamos más allá Escucha eso no mi capitán, que mal puedo albergar Tal ser capaz de tanta paz, sin duda un ángel, nada más Adentrémonos descubridores abriendo caminos, demonios que libran de miedos Y siempre más allá, almas hacia el infierno, alimento de llamas, hadas del mal, bajo las olas Magia sumergida, hermano, mejor no escuches, si oyes, seres del infrabundo, inagotable ansia Caigo en la hipnosis, déjame ir, qué sentido vivir, sino que descubrir y completar Y siempre otra red, el pescador se ve de tarde, descubre la muerte en los ojos de la mujer Pérez, rezos al fondo y sin oxígeno, perecen brazos del hechizo hacia lo más profundo Una luz y calma, el fin llegó, se hizo el silencio, sonrisas serenas de quien llega a casa Llenos de gozo, de nuevo pensó, ¿no era acaso un ángel? La cara oculta de la luna es visible, sensible, responda sensible, ya y siempre es así